MÚSICA Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Quiero perderse un oro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, que va a ficar pelado. Quiero perderse un oro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, que va a ficar pelado. Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, Loira, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro La mano arriba